Esta semana hemos empezado a conocer las primeras sentencias en torno al tema de las preferentes. El lunes eran Novacasha Galicia Banco y ayer BNP Paribas. Además, hoy mismo hemos sabido que la entidad gallega afirma que quieren resolver este tema cuanto antes y que lo harán mediante proceso de arbitraje. Se calcula que solo en este banco podría haber unos 43.000 clientes afectados. Como se trata de un tema complejo y de difícil solución, la oficina del inversor de Asimber ha elaborado una guía práctica para saber cómo actuar ante ellas. Nos dicen en primer lugar que podemos denunciar al banco, que mejora una acción individual porque cada caso es diferente y que hay que reclamar formalmente toda la documentación y que si éste no la admite, presentará alegaciones. Tras este trámite se podrán iniciar ya las acciones legales. En segundo lugar, nos podemos quedar como estamos y seguir cobrando el cupón anual que nos ofrece la entidad. En tercer lugar, vender las preferentes en un mercado secundario, aunque con esta opción hay que tener claro que perderemos dinero. Y en cuarto lugar, aceptar la oferta de canje de la entidad. Dicen los expertos de Asimber que la mejor opción es apostar por las acciones. Nosotros miramos ahora al mercado, tenemos que Europa cotiza en negativo, nerviosa, tenemos a la prima de riesgo los 590 puntos básicos y a la rentabilidad por encima del 7%, así que estamos muy pendientes de cualquier novedad en torno al Eurogrupo. Esto es todo por ahora, les vemos luego con más información. Gracias. 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 Gracias.